hola muchachos el perú va a participar en lo que se conoce panamá 2021 en total la delegación está conformada por 31 militares esto se va a desarrollar el día 11 al 18 de junio es un ejercicio internacional participan otros países y se hacen estados unidos específicamente se va a llevar a cabo en la ciudad de miami en el estado de florida de eeuu entre los 11 y el 18 de junio estas delegaciones que envía perú está mediante el oficio numeral 0 34 barra m a y barra solo que está se van a enviar oficiales y también entre la delegación peruana se ha ido reduciendo 31 a 18 oficiales está dividido por secciones la jefatura de la séptima división del estado mayor conjunto de perú informó su participación en panamax 2021 por ejemplo la delegación peruana está conformada por 13 oficiales del ejército del perú entre los titulares y suplente entre ellos el coronel manuel bernat javier alba y en tema la marina bueno hay otros oficiales coroneles tenientes suplentes mayores o sea hay varios dentro de la delegación militar son tres en total para el ejército y también va la marina la marina partir participan seis oficiales todos titulares el contramirante óscar iván oliva angulo capitán de navío alfredo carlos osorios y también capitán de navío luis eduardo pérez astete no lo voy a nombrar a todos porque son en ese caso son seis por la armada y también lleva a la fuerza aérea la fuerza aérea lleva envía ocho oficiales entre ellos está el mayor piro maximiliano martínez herreras titular y comandante carlos gustavo barrios roja suplente este ejercicio que se conoce como panamax es un ejercicio que se hace en eeuu y participa varios países que se comprometen de cierta forma a ejercitar normalmente se hace los callos de florida la idea de este ejercicio bueno la mayoría se han dado por lo menos en panamax dos mil veintiuno se han dado muchos simposios virtuales entre ellos se dio uno de montaña de que corresponde al ejército de chile se dio también un simposio del rol que juega chile en el tema de lindo pacífico bueno hay varios temas que se han ido tocando la mayoría de estos en cispos lo mismo pasa el cisposio que se dio a nivel de américa latina panamax dos mil veintiuno que han salido varios detalles respecto a eso normalmente sin pandemia participaban entre cuatro mil a cinco mil efectivos sin pandemia no sé cómo irá a ser ahora como dije anteriormente la mayoría de estos ejercicios hoy día son virtuales participan varios países normalmente está organizado por el comando sur de los estados unidos la finalidad de este ejercicio es trabajar en conjunto tareas multinacional de defensa conceptualmente bajo la defensa del canal de panamá por lo tanto este ejercicio incluso el panamá dos mil dieciocho en chile también se participó la armada chilena bueno como les dije anteriormente este ejercicio está basado conceptualmente para las fuerzas de américa latina fundado de cierta forma o hecho por los eeuu 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 el que guía este ejercicio para que tengan en cuenta es un ejercicio de experiencia de diferentes tipos de países diferentes brigadas por eso se mandan en este caso perú por ejemplo mandó los ejércitos mandó oficiales de ejércitos de la fuerza aérea y también de la armada es interesante porque por la razón de que estos ejercicios no solamente permiten tener mayores capacidades de los ejércitos sino que además permite de cierta forma tener conceptualmente experiencia y eso es muy bueno en el concepto de que las fuerzas armadas hoy día a nivel de la región deben ser más cooperativas con algunos países no con todos pero deben ser más cooperativas sabiendo de la situación que hoy día las fuerzas armadas la mayoría de ellas se proyectan como unas armadas más modernas unas fuerzas aéreas más modernas unos ejércitos más modernos por lo tanto necesitan tener este concepto de trabajar en conjunto aprender de otros enseñar a otros aquí se da a ambos cosas porque cada ejército tiene experiencia única yo por ejemplo subí un vídeo la semana pasada por ejemplo de los soldados de alta montaña de chile donde ahí cuenta un soldado americano que son muy poco los americanos que pasan de cierta forma el tema de la del curso la cosa es muy simple porque en eeuu te enseñan a esquiar con mochila los trabajan todas las fuerzas armadas en conjunto pero no te enseñan por ejemplo escalar paredes no te enseñan conceptualmente capaces de disparar con sin usar los bastones o sea es totalmente distinta lo que te enseñan dentro de la región y eso es muy parecido a lo que usa argentina perú también en tema de escalamiento por eso son interesantes este tipo de experiencias tener una vez más aquí es